El chico encuentra un agujero en la pared. Mirando por el agujero, ve que su vecina es una hermosa chica. El dedo de la niña está pegajoso con salsa, así que se lo lame con la boca. Esto dice que el corazón del chico se confunde y él se convierte en un mirón. A partir de ese momento, él ve todos los movimientos de la chica, pero sigue mirando y sin ver lo que más espera. Ese día, finalmente tiene su oportunidad, pero la chica está en la esquina así que no puede ver nada. El nombre de este apuesto escuroso es un cesante. Ese día, cuando está robando la comida de otras personas, es visto por la chica. La chica se llama Miyai-chi. Sabiendo que Kurosu es su vecino, lo invita a comer juntos. En los días siguientes, todas las mañanas, Kurosu y Miyai-chi se cepillan los dientes. Ver a Miyai-chi preparándose para irse a la cama por la noche. Kurosu incluso dice buenas noches a través del agujero. A veces viene a cenar con ella. Dos personas hablan y ríen. Kurosu realmente tiene buena suerte. Una noche, Kurosu descubre un gran secreto de Miyai-chi. Miyai-chi invita a casa a un hombre con traje. Abraza a Miyai-chi. Esto se va a poner feo. Miyai-chi por detrás. Kurosu está impaciente. Pero entonces Miyai-chi de repente aparta su mano. Después de algunos ligeros movimientos de baile, le corta la garganta. Kurosu es un poco vago, pero definitivamente no es ketchup pretendiendo ser sangre. Y Miyai-chi tiene una sonrisa extraña en ese momento. ¡Ay Dios mío! Esa diosa es una asesina. En este momento, Miyai-chi va a la habitación de Kurosu. Incluso lo invita a una cena romántica a la luz de las velas. Al día siguiente, incluso dice que Kurosu puede usar su lavadora para lavar la ropa. Kurosu está un poco confundido. Podría ser que la escena en la que Miyai-chi mató fuera una ilusión. Pero esa noche, Kurosu ve a Miyai-chi traer de vuelta a un hombre tatuado. El tipo tatuado está a punto de golpear a Miyai-chi. Pero la fuerza de Miyai-chi no puede subestimarse. Ella juega con él por un tiempo y luego lo arroja rápidamente al suelo. Después de luchar, también le corta la garganta y lo mata. Kurosu ve todo lo que pasó y finalmente entiende. La última vez que Miyai-chi mató a alguien no fue una ilusión en absoluto. Está tan asustado que grita. Incluso si Miyai-chi es sordo, puede escucharlo. Reúne su coraje y está a punto de mirar hacia atrás para ver lo que acababa de suceder cuando... Kurosu grita el grito de una ardilla de tierra y sale corriendo. Miyai-chi parece un demonio en este momento, en la mano todavía sosteniendo un cortapapel. Kurosu corre escaleras arriba, no hay forma de esconderse. Está acorralado en la terraza. Miyai-chi le apunta con el cortapapel, pero Kurosu dice que ya está enamorado de ella. Resulta que, este pobre chico trató de suicidarse pero falló. Descubrió un agujero en la pared y reavivó la esperanza de vida. En este momento, el cortapapel está a solo unos centímetros de la garganta de Kurosu. Pero después, Miyai-chi también se enamora de él, porque Kurosu dijo que quería salir con ella. Inesperadamente, Miyai-chi sonríe y está de acuerdo. Y por cierto lo besa en los labios. Kurosu quiere devolverle el beso, pero Miyai-chi le advierte. No puedo ahora, te mataré. Dos personas se enamoran. Kurosu quería llenar el agujero en la pared, pero Miyai-chi la parece divertido. El poder del amor es grandioso. Kurosu ya no está sentado en casa. Se siente y habla con Miyai-chi a través del agujero anoche. Pero Miyai-chi es un asesino. En el camino puede matar gente. Sabe que Kurosu no puede detenerla. Ese día, el vecino de abajo fue asesinado por Miyai-chi. Luego, un grupo de personas viene a la habitación para manejar la escena. Es encabezado por una mujer llamada Rena. Necesita cadáveres frescos, así que coopera con Miyai-chi. Kurosu no entiende por qué la amable vecina se convierte en un asesino. Rina luego lo lleva a la habitación del vecino. Frente a sus ojos hay muchos de gatos muertos. Los trucos son extremadamente crueles. Todos tipos de herramientas están disponibles. Resulta que las personas que mató Miyai-chi eran todas malas personas. Pero todavía espera que Miyai-chi deje de matar gente. Miyai-chi no quiere escuchar. Esto todavía no afecta el amor continuo de Kurosu por ella. Pero Miyai-chi también ha cambiado un poco. Debido a que Kurosu sigue rogando, no mata a la inocente hermana del vecino. Entonces una organización sabe la capacidad de Miyai-chi y quiere atraerla al grupo. Pero a Miyai-chi no le gustan en absoluto estas personas malvadas. Así que secuestra a Kurosu para convencer a Miyai-chi. Kurosu que se niega a aceptar y es cortado en la cara. Miyai-chi se entera de que quiere vengarse de él, pero Kurosu lo detiene. No quiere que Miyai-chi siga matando gente. También tiene miedo de que Miyai-chi salga lastimado. Pero no matar es claramente imposible para Miyai-chi. Dos personas tristes se van. Esa noche, Kurosu ve a Miyai-chi matar de nuevo. Pero esta vez ella está llorando. Kurosu está asombrado. Después de que Miyai-chi se fue, se apresura a encontrar esa organización. Les pide que no maten más. No les importa Kurosu. Corre y agita su mano sosteniendo un cortapapel. Cuando está a punto de morir, un tanque de aire se rueda hacia él. Todos pierden su fuerza. Y luego aparece Miyai-chi con el cortapapel de Kurosu. Dos manos y dos cortapapeles comenzaron a matar frenéticamente. Al final, los dos se besan allí mismo. De repente, apuñala a Kurosu en el cuerpo. Los dos se dicen que se aman y luego los ojos de Kurosu se oscurecen gradualmente. Pero él no está muerto. Miyai-chi también ha decidido a no matar a nadie a partir de ahora. Porque ella realmente quiere estar al lado de Kurosu para vivir los buenos días. La película termina acá.